Tal es el caso de la Fundación Juan de Dios en el estado Táchira, que con apoyo privado logró agrupar a 20 enfermeros para que trabajen en el área COVID del Hospital Central de San Cristóbal. Entre los incentivos está una remuneración económica y todos los equipos de bioseguridad que necesiten para cumplir su trabajo. Pues primeramente con el apoyo de ellos, que valientemente deciden colaborar en entrar al área de aislamiento. Obviamente reciben también una remuneración y la Fundación es la que se encarga de cancelarle esa remuneración al personal. Los enfermeros seleccionados portaban ya sus equipos de bioseguridad. Aseguran que con el apoyo de la Fundación Juan de Dios, las áreas de COVID tendrán la atención que necesitan. Es que nos permiten ingresar más personal de salud de la institución para poder ayudarnos, colaborarnos laboralmente y estar más cómodos. Ya que somos 4 a 5 enfermeros que podemos atender los 8 pacientes de la unidad de UCI y podemos atender a los 30 a 29 pacientes de la unidad de cuidados hospitalarios como es la área de hospitalización COVID, viso 1, 2 o 3 COVID. El déficit de enfermeros en el Hospital Central de San Cristóbal llega a 500. Las autoridades esperan mucho más apoyo para cubrir todas las áreas. Obviamente la prioridad en este momento son las áreas de aislamiento, pero la meta es darle una cobertura total al hospital. ¿De qué depende esa cobertura total? Depende de la capacidad que tenga la Fundación de crecer. La Fundación Juan de Dios espera la colaboración de la población para poder seguir apoyando las necesidades de los centros asistenciales. La colectividad, la comunidad se aboca a apoyarnos, nosotros podemos ayudar a salvar más vidas. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.